Y tenemos comunicación con la invalorable Liliana López-Foresi. Buen día, ¿cómo está Liliana? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Te pido que me tutees, por favor. Te voy a tutear, mi nombre es Carlos Márquez, a mi izquierda está Bruno Tiñanelli, que te está saludando ahora. Hola Liliana, ¿cómo estás? ¿Qué tal Bruno? ¿Cómo estás? Y a la derecha está Raúl Varela. ¿Cómo te va? ¿Qué tal Raúl? Tres varones. Bueno, sí, tenemos a Tati que hace que funcione el programa del otro lado del vidrio. Porque si no somos unos inútiles, nosotros esto no podría salir nunca. Muy bien, un beso. No, 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 es la complementación lo que resulta. Sí, claro. Como cuando te dicen, una de cali, una de arena. Algo así. Nunca lo dicen paupeto. El periodo paupeto es una de cali y otra de arena. Solo la de mes, la buena. Está muy bien. Liliana, este bloque, antes de que vayamos a cosas más intensas, tiene un nombre y se llama El Penal de Montiel. Nosotros te vamos a hacer escuchar un audio que dura unos pocos segundos y después vamos a ir a lo que te hemos llamado. ¿Puede ser? Adelante. Ahí va Montiel. Historia. Ahí va Montiel con la ilusión de todos los argentinos. Otra vez. Gonzalo Montiel. Va Montiel. Montiel. Liliana, ya es un clásico de este segmento preguntarle a nuestras invitadas y nuestros invitados dónde estaban en ese momento. Bueno, ese por la ilusión me gustó. Qué bueno. Me gustó, pero no es el momento. Digamos, justo en el momento tenemos que evitar que nos capturen la maya, la ilusión, que no gobierne las fantasías, los deseos. No por desecharlos, ¿eh? Al contrario, es por inventar en todo caso otras ilusiones y otras utopías, lo llamaría yo. Algo más probable, aunque se diga que las utopías están precisamente porque no se llega a ella. Es lo que nos hace caminar. Por lo tanto, yo he atribuido también a Eduardo Galeano. A Eduardo Galeano, sí. Es lo que nos impulsa. Hace una semana personalmente, o por un contratapa fantasma en Página 12, Raquel Robles, el sábado pasado, Raquel Robles escribió una maravillosa contratapa en la que hablaba precisamente de estas utopías que no se están creando, ¿no? Que se trata de inventar lo que no existe, precisamente. Empezar a nombrar lo que no se nombra, precisamente. ¿Qué es lo que me parece que nos está pasando a todos, no? Encontrar nuevas palabras para nombrar lo que nos parece emocionalmente indecible, innominado, innombrable. Correcto. Liliana, bueno, te fuiste directamente al tema, ¿no? ¿Cómo es cierto, porque toda la forma que sería razonable utilizar para definir o describir o adjetivar este momento, no es positiva? Y además hay que apelar a lo peor del lenguaje y al peor de los conceptos. Así y todo... Sí, inútilmente. Claro, claro, porque son ejercicios estériles, tenés razón, esto es cierto. ¿Qué pasa con unos tipos que gozan todos los días en ver cómo molestan a un sector de la sociedad, cómo le quitan algo que ha logrado, cómo lo agreden, cómo lo agravian? ¿Qué ves ahí? Veo eso, crueldad. A mí, yo estoy harta de interpretar al presidente y la estructura psíquica de quienes lo acompañan. Esto es una versión allornada del viejo fascismo, pero con sus cualidades y sus sutilezas, que no hubiera sido posible si no lo hubiéramos dejado avanzar. Entonces, más que hay que hacer con esto, que es, para mí, frenarlo, obviamente. Cada uno de esos lugares, sobre todo lo que tiene poder institucional para hacerlo. Pero, finalmente, va a ser el pueblo, que todavía está un poco adormecido, porque viene apaleado. Es decir, el pueblo me incluye, por supuesto, venimos todos apaleados. Creo que todavía no superamos el estrés post-aromático de la pandemia, que no tuvimos el tiempo, no supimos, no quisimos, no lo sé. Porque parece que esto es un fenómeno mundial. Aprender algo de tener la muerte tan cerca, de que algo infinitesimal, algo que no se ve, que no lo podemos ver, es que nos pueda llevar a la muerte. Bueno, es lo que está ocurriendo. Hay algo que se supone, pero casi, pornográficamente, pero que deja anestesiado. O sea, hay muchísimos que antes de admitir su culpa o su responsabilidad, por lo mejor decir que la culpa no sirve para nada, en lugar de revisar a ver qué nos llevó a cada uno hacia acá, y concluir parcialmente, sin concluir, que el entendimiento social ya estaba arrematado. Ya se había empezado a romper en este tiempo. ¿Vos tenés...? ¿Y el entendimiento? Sí, sí, no, sí, sí. No, 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 entender al otro como un enemigo. ¿Vos tenés alguna opinión, algún, este, sobre los motivos por qué llegamos a esta situación? ¿Por qué parte de la sociedad votó esta opción? Porque lo fueron rompiendo, porque fueron rompiendo el encramado social. Porque además creo que en el fondo, eso es una creencia opinable, por supuesto, el aislamiento y la amenaza de la muerte concreta nos hizo más individualistas todavía que los medios de comunicación colaboraron fuertemente a la creación de un personaje que no logra convertirse en persona, pero que actúa como si lo fueran, que no tiene la estructura psíquica de un ser humano acabado normal o con buena estructura, por donde usan una palabra que no tendría que usar, normal, ¿quién lo dice? Sí, claro. No tiene una estructura psíquica y, por supuesto, no la tiene política como para pensar en el otro que está haciendo su venganza y su venganza personalísima. Es decir, no es nuestra área interpretar qué pasa al presidente, a su hermana y a los atletas, ¿no? Con esa crueldad, con ese goce en la crueldad. Estamos viendo una nueva versión, lo que ni siquiera vemos en Giorgia Meloni. Giorgia Meloni está defendiendo, siendo machista, siendo de un cabrilla, está defendiendo posturas en Italia y en Europa que nosotros querríamos que se defendieran acá. Este sujeto nos está haciendo defender y entrelazar a dos potencias, Estados Unidos y Israel que tienen que ver con su tema personal, es decir, con su estaría de sometimiento, con su vocación de alfombra hacia aquellos que admira en lo personal y que a ellos lo desprecian, como Trump, por ejemplo. Claro que le conviene, por supuesto, un sometido que deje que se primarice por completo la economía, que demos a ellos lo que ellos necesitan, que es la materia prima solamente, incluyendo humanos, si es necesario, y no le hace asco a nada porque no lo siente. Nosotros vimos una muestra espantosa de que no lo siente, de que no tiene reacciones, no reacciona ante la presencia del otro. Más bien tiene unas huidas hacia adentro en el cardenal Copelo, cuando los dos chicos se desmayaron. Sí. Y en lugar de hacerlo cualquier humano, Ariel se lo recubicó a la izquierda. No, sí, es un horror, el tipo evidentemente está frontalizado en algún aspecto, o en varios. Sí, es un borde. Por un cromosoma de más o menos, no hay una vista ahí con el poste. Pero, bueno, en el que estamos todos nosotros, así que la responsabilidad de Nureka y de los dirigentes ya no tendrían que empezar a organizar. Sí, sin duda. Yo lo que me llamaba a preguntarte, ¿qué le pasa, si querés contestarlo, si no, con la libertad de toda tu vida, has hecho lo que has querido con tu palabra y tu pensamiento y siempre en un marco de coherencia, ¿qué le pasa a tus colegas que tratan a un tipo de estas características como si estuvieran hablando de George Pompidou, de Golda Meier, digo, ¿qué les pasa? Bueno, ¿qué les pasa? No sé, hay que revisar la historia de cada uno. Cada uno tiene su historia. La coherencia o no hacer lo que yo he querido porque no pude hacer lo que escuche. Tiene un costo. Tiene un costo. Y lo he pagado y lo he pagado y lo he pagado y lo he pagado de alguna manera, obviamente. Pero ellos tienen muchos, no digamos colegas, es decir, yo no creo que todos sean colegas. Hay muchos operadores que se manderan o no sacan la bandera o se latean la goina de los 100 juegos y parece que bajaran de Sierra Maestra. Bueno, si lo quieren creer y no quieren ver la historia, ya no es mi tema. No es mi tema, el tema es las consecuencias que esto ha tenido. Porque como esto viene de lejos ya, hace mucho que el periodismo en plena decadencia, lo que pasa es que ahora todo queda muy posicionadamente expuesto. Todo. Y eso no está mal en un sentido. Hay que aprovechar este momento en que la podredumbre aparece en el escenario. Todo lo podrido, todo lo que se rompe, todo lo que... Porque sí, hay que asombrar. Claro que hay que romper un montón de cosas. Sí tenés ya una estrategia preparada para cómo vas a construir después de haber destruido. Obviamente. El problema acá es que no hay una estrategia preparada para la reconstrucción. Es así. Entonces, si no hay organización por parte de la oposición, algo orgánico, una estrategia que entiendo yo que tiene que ser por parte del pueblo del revés, como la vieja estrategia que usó Gandhi para la independencia de la India. ¿Qué tengo para mí por esta teoría de esta corredarse? En algún modo con experiencia políticamente y yo también. No va a ser China si se va a ser la India. Pero bueno, eso lo dirá el futuro y quién sabe si yo estaré o nosotros estaré con nosotros para planificar nada a largo plazo. Lo que es una gran fuente de angustia, sobre todo para los jóvenes, ¿no? o para los de mediana edad. Vos sabés que mientras... ...para los viejos o de la muerte, miente. Mientras estamos hablando... ... ... ... ... Salió el número del observatorio de la UCA de pobreza de febrero. Sí. Que ya trepó en veintipico de días otro tres por ciento, llegó al sesenta y sigue subiendo el de indigencia. Estamos hablando de seis o siete millones de pobres más. Claro. Estamos... En esos últimos tres meses. Sí, y con lo que implica. Vos sabés que en el marco de la charla que estás teniendo, es horrible lo que estoy haciendo, pero yo soy clase de sesenta, o sea que era un jovencito del ochenta y tres, y cada vez que miro para el lado del Senado y quien lo preside en la actualidad me pregunto cómo pudo ser que tengamos en la vicepresidencia esto. Bueno, porque se lo permitieron. Porque lo dejaron. Porque la indigencia también produce esas cosas, ¿no? Este... Y el abandono y el individualismo de que no somos los únicos representantes es en la versión actual del capitalismo que tiene algún tiempito para demostrar si tiene algo más que dar o no. Este es un momento... Empecé a hablar del cambio de la prima. Efectivamente lo estamos viviendo. La pandemia, insisto en ponerla como un límite, empezó a mostrar que hay un cambio de vocal al que nosotros también estamos adaptados. Dice cuando muere alguien y quedás en estado de shock o de negación o, no sé, te revientas la parosa en la cabeza hasta que reaccionas explicando lo que te pasa, lo sabes lo que te pasa. Y más, si te lo preguntan no sabes explicar qué sentís o qué te está pasando a vos. Esto es la falta de palabras, la lucha semiótica, la lucha por las palabras. En el territorio de la narrativa porque como la narrativa se perdió porque hay que el ser humano ya agarré algunas taras que son pariolíticas, digamos. Primero empezar a corto plazo no planificar a largo plazo. A lo que planifican a largo plazo es lo que se pretende del arte y de la política por ejemplo que lo llaman visionarios, fíjate vos. Lo que tendría que ser los juegos, lo previsible porque para eso se les paga, pensar a largo plazo tener un plan por delante se les llama visionarios, ¿no? Tienen que ser visionarios. Ahora necesitamos artistas y visionarios. Hay pocos, pero no es ahí, estoy segura. y el plan que apareciendo y además va a venir emergiendo de la periferia lo que no conocemos por estos cambios, especialmente el focal que se va a dar, vamos a pasar unos años terribles, pero en el mundo, digo, ¿no? Nosotros no sabemos cuánto más vamos a pagar por esta entrega, por esta venta de la parte de puesta de remate de la nación. Ni siquiera sabemos si vamos a existir como nación si no tenemos algún tipo de acción planificada. Pero te decía que esta acción planificada va a tener que ser con la estrategia de la red de Nagant-Naganti. No quedarse solo, juntarse aunque sea con cinco o con diez y aprender a planificar lo que sea. No te estoy diciendo pensar geopolíticamente, porque el que no tiene para comer tiene que pensar en su comida. ¿Sí? Así es. Entonces, ayudarse entre diez a salir de la emergencia o soportarla o la supervivencia es muy angustiante tener que sobrevivir solamente y no se le puede pedir teorías políticas a quien tiene que sobrevivir o a quien tiene que llevar el pan a la mesa o a quien está cenando más de cocina para que los hijos coman algo. Y eso es lo que está ocurriendo. Esto es lo verdad. Lo que pasa es que es muy crudo y nos expone a una vergüenza propia, ya no ajena, de cómo nosotros permitimos que llegara a este lugar. Y te dicen, bueno, pero si el que está comiendo el consilio y llenando el consilio también lo votó. Sí, estamos hablando de autodestrucción y estamos hablando de un nivel de atajo al que había llegado la sociedad toda que dijo Masi. ¿Viste? Y en ese Masi está incluida la muerte. Sí, sí, que explote todo. Y ahora se está viendo los que no reciben medicamentos oncológicos, los comoderos que no reciben comida, lo que es la muerte, la muerte. Y, digamos, nuevamente la presencia de la muerte de un modo mucho más brutal que decidió eso que tuvimos en la pandemia. Liliana, te escucho hablar de cambio de paradigma y poner la pandemia como un límite. Yo me acuerdo que en esa época estaba estudiando comunicación y un amigo que tenía unos veintipocos de años me dijo estoy viendo un programa de radio y eso claramente es un cambio de paradigma. Lo que yo quiero saber porque este es un gobierno que utilizó mucho y muy bien las nuevas formas de comunicación y demás. ¿Qué te pasa a vos con todas estas nuevas formas que tenemos de comunicarnos, de hacer periodismo? Sí. Bueno, ellos la pensaron muy bien. Se lo hicieron muy bien. Y tiene la complicidad de mucha gente que no tiene a ver la experiencia la formación o que la tiene y la niega porque en su pequeño mundo en su pequeña área de incidencia en una área mucho más grande empieza a entrar en un territorio de confusión. Me dijiste que estoy viendo un programa de radio. Bueno, ahí ya tenemos un problema. Estamos empezando a dejar incompletos cada uno de nuestros sentidos. Los programas de radio se escuchan, no se ven. Los programas de televisión o YouTube se ven. Esa inclusión, una gran discusión y lo tengo que, me tengo que adaptar en general, hay una cámara ahí, pero esa cámara está funcionando, opera. Desde el otro lado hay gente que está mirando una cosa burlísima que se ha hecho alrededor de la mesa haciendo radio. que tiene que imaginar. Sí, pero en el 2000 empezó Gran Hermano, en la que todos en vez de ser protagonistas estaban viendo cómo vivía otra gente, viviendo la vida del otro, mediada. Hay una teleología aquí, hay una mediación en la que uno, una, no son protagonistas, sino simples espectadores. Todo esto fue conformando un esquema, una configuración cognitiva también, cognitiva, neurológica, diferente. Diferente. Entonces, bueno, ¿qué me sirve a mí para combatir la cámara dentro del programa? Por cierto, de la Oja Arena, de los domingos, no tenemos la cámara en funcionamiento, podemos usar radio radio. Pero, por ejemplo, cuando está ahí con Gustavo, los jueves a las nueve de la mañana, haciendo respuesta, está todo lleno de cámaras. Bien, y todo me, a mí, no me importa nada, tiene la cárcel donde la tiro, cómo me siento, y qué sé yo, pero porque estoy consciente de que estoy negando, en todo caso, debe de haber algo de desafío, a una intromisión, a una espía. Liliana, a una espía. es como un guayerismo. Está claro, sí, claro. Que no, no, no cierra. Bueno, dejaron a mi claridad, además que están calificando todavía más la imagen y la palabra, y esto es peligroso. Sin duda. Liliana, es una última pregunta, pero es, 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 este, central para, para lo que te hemos llamado. ¿Por qué pensás vos que la verdad dejó de ser algo en nuestro país? La verdad de los hechos, la verdad objetiva, la que se ve y la que es negada, dependiendo de dónde se pare cada uno, en su prejuicio, en su concepto, en su idealización, o en su idiotez? ¿Por qué? Hace bastante que la verdad no es buscada. Hace bastante. Hace bastante que, gente que no es del medio ha comprado medidas de comunicación y está obsesionada con el minuto a minuto. Entonces, si hay verdad o no, la búsqueda, la verdad, que además es nuestra tarea. O sea, es esencial buscar los hechos y los que conduce a la verdad. Y buscar la verdad constantemente. Independientemente de que esta sea una tarea profundamente humana, pero, bueno, no todos los hechos como han visto. O que haya reducimiento. Es más, aunque te mientan, si lo hacen de determinada manera, graciosa, por ejemplo, payasestia, con todo mi respeto a las patinas que son payasos, quiero aclararlo, no importa, se terminó. Nadie lee más de tres minutos. Nadie presta atención más que un minuto, un minuto y medio. Dije, no, este video es muy largo. Qué gracioso. Y se terminó. Pasó. No deja marca, no deja huellas. Sin embargo, sí deja huellas. Porque después de que vos te vas acostumbrando a mirar videos solamente de un minuto, que parece que no dejaran huellas, tu cerebro y tu estructura cognitiva viene cambiando al punto de que la gran revolución sería volver a leer un libro desde la primera hasta la última página. Desde el prólogo hasta el epílogo. Es así. Y después quedarte pensando o marcarlo. Bueno, ese tiempo que se está acelerando brutalmente en sentido físico y cuántico, porque no hay que dejar eso de largo, y por supuesto afectando la percepción del tiempo. ¿Qué es el tesoro que uno pierde? El tiempo no irá. No es oro. Porque te pensás que lo aceleran. ¿Por qué hay una aceleración? Esta aceleración no es inocente. ¿Cómo no fue inocente la aparición en el 2000 liderada del hermano? Y allí hemos pasado un cuarto de siglo con eso. Naturalizando eso. Naturalizando que el otro muera delante no es eso y seguir como si nada. Porque nosotros tenemos que pensar en nosotros mismos. La historia interior, los libros de autoayuda, estaba abriendo la lista en Europa de libros más leídos y el 50% lo conformaba en libros de autoayuda. Hay una profunda soledad. Hay una profundísima soledad. Y no una soledad elegida. No es una soledad productiva para refugiarse internamente y encontrar maravillas y horrores dentro de uno. Y después comunicarlo porque para eso nacimos, para comunicarlo. No. Es para quedarse allí. Rumiándose a uno mismo y por supuesto encontrando más monstruos internos y después manifestando los como lo manifiesto en el sujeto por ejemplo. ¿No es cierto? Manifiestando sus monstruos. Pero que aparecen todos los monstruos y que cada uno sería mi sugerencia y uno de los monstruos. Se reúna con otros. Para que otros no se le arrepienten para juntar bolsas, para el crochet, para lo que sea. Pero empezar a aceitar estos nudos de la red y armando los nudos de la red independientemente de las redes sociales y antisociales utilizando los resultados a ellos. las redes humanas del vínculo presencial y virtual si querés también ir combinándolos, ser creativos en esto, hacen que cada uno de los nudos de la red tengan una potencia y una fuerza que cuando haya que pescar lo bueno en la fe de oro que quieran en el sedazo y que dejen correr la basura para que queden la verdad lo que realmente importa y lo que verdadera es un desumano es ser que esté en la tejida por nosotros. Aunque sea de 5, de 10, de 15, lo que se pueda. Gracias Liliana. Ha sido un placer si hay que juntarse de vuelta como tantas veces en la historia argentina. Cada tanto aparecen algunos tipos que cortan el hilo del collar y se desparraman todas las perlitas y hay que ir a buscar la aguja, el hilo, volver a ponerlas ahí. Es un trabajo. No, no, no. Una vez que el nudo... Sí, vos sacaste el nudo ese nudo se tiene fuerza por sí mismo y lo están sosteniendo a nosotros. Es como los bosques. No lo vemos gracias a los raíces de estar abajo entretejiendo. Es verdad. Es verdad. Gracias. Cada árbol sostenido por el bosque. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Es un beso enorme y bueno y para adelante que ya estamos en el fandango y hay que coordinar las castañuelas. Vamos. Hasta luego. Gracias. Chao, hasta luego. Hasta luego.